¡Adiós! ¡Continuemos dándole los últimos detalles para invitar a todos los niños de México a visitarla! ¡Amiguitos y amiguitas, vayan pronto con sus papás! Tráiganlos a su dispositivo móvil para que escuchen juntos este mensaje de Santa Claus. ¿Están todos listos? ¡Comenzamos! Santa Claus trajo para todos los habitantes de la Ciudad de México la fábrica de Santa. Vas a experimentar el nuevo formato drag-in, es decir, vas a entrar en auto con toda tu familia a las instalaciones del Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Descubrirás el sitio donde se elaboran todas las juguetes que se repartirán durante la noche de Navidad. En esta ocasión, Santa Claus está muy al tanto de la situación de salud de todas las familias mexicanas. Todo su equipo de duendes y renos respetamos las recomendaciones de las autoridades gubernamentales con respecto al uso de cubrebocas y la sana distancia. Todos los asistentes a la fábrica de Santa se les toma la temperatura y se verifica el uso de mascarillas para contener la propagación del coronavirus. Además, papás y niños, les comento que todo el personal operativo y del espectáculo contará con una prueba de detención SARS-CoV-2, ya realizada para la seguridad de todos los asistentes. Durante la edición 2020 de la fábrica de Santa, tendrás la oportunidad de interactuar en un recorrido hacia el Polo Norte. Te pido que cierres los ojos. ¿Ya los tienes cerrados? ¡Ahora ábrelos! ¡Oh! ¡Tu auto por unos 90 minutos se transformó en un trineo! ¡Bienvenidos al Polo Norte! Santa nos ha pedido que tomemos lista. ¡Oscar! ¡Eso! ¡También! ¡Perfecto! ¡Guita! ¡Muy bien! Y por último, Isabel. ¡Eso! ¡Tripeotes! ¡Completo! Visitarás los seis rincones de la fábrica, los cuales se le ha denominado Arranque del Viaje Polar, Cocina de la Señora Clos, Oficina Postal, Laboratorio Mágico, Fábrica de Santa y Biblioteca. Aquí estamos en la mega computadora central de Santa. Y para poder presentársela necesitamos contar con su ayuda. Les vamos a explicar estos sencillos pasos. Cada vez que veamos en la pantalla el símbolo, ustedes se verán de tocar el claxon. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Listo? A ver, hagamos una prueba. Una, dos, tres. ¡Eso! 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 R-I-M-Z-Senta-I Es la máquina por la que estamos hoy aquí Es sin duda un evento espectacular Que Santa Claus un día se tuvo aquí al final R-I-M-Z-Senta-I Es la máquina por la que estamos hoy aquí Sabe las direcciones donde salta el R-I Y le ayuda a los regalos Muy bien, repartida Para poder acceder al show que preparó Santa para ti Es necesario visitar con tus papás las páginas electrónicas www.parquebicentenario.com.mx O www.lafábricadesanta.com Ahí podrán comprar los pases para toda la familia ¡Eso es usted! ¡Eso es usted! ¡No lo sienta más! ¡Ser un sobrevivo es genial! ¡Hace la fuerza! ¡Yo te ayudaré! ¡Cuando se confezca! ¡Debe saber que se amanezca! ¡Que en mi cielo puedes confiar! Te recuerdo los datos Fechas del espectáculo 26 de noviembre al 23 de diciembre del 2020 Lugar Barca Bicentenario Ubicado en Avenida 5 de Mayo Número 290 Colonia San Lorenzo Clartenango Miguel Hidalgo Código postal 11-210 En la Ciudad de México Duración del evento Aproximadamente 90 minutos Horarios de funciones corridas De 13 horas a 20-30 horas De miércoles a domingo Es un personaje que a todos nos da ilusión Es un ser de magia que tiene un gran corazón Eres sin dudar Alguien en el que tú puedes confiar Eres un gran ser Y dueño de este taller ¡Santa Claus! Soy mi sin dudar Vale todo lo que esté en mis manos Para complacer Grandes deseos Cumplir tanta alegría Y recuerda No olvides asistir con cubrebocas Me despido Sin antes desearte De parte de Santa Claus ¡Una feliz Navidad! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría me da estar aquí! ¡Esta será una feliz Navidad! ¡Es una feliz Navidad! ¡Qué alegría me da estar aquí! ¡Qué alegría me da estar aquí! ¡Esta será un gran ser! ¡Esta será una mágica Navidad! ¡Nuestra amistad debemos celebrar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!